Hola, bienvenidos al curso de análisis real de matemáticas.net. Hoy vamos a ver en esta lectura número 7 el concepto de números cardinales o cardinales. Esto se puede definir a partir de los ordinales o bien se puede definir a partir de otras consideraciones. Vamos a usar esta segunda vía, ya que definirlo a partir de los ordinales precisaría de mucho más tiempo y no es nuestro objetivo estudiar a priori estas cosas, sino que son simplemente nociones auxiliares para el resto de conceptos que nos van a interesar de la análisis real. Bien, como digo, voy a definir primero un concepto muy simple que es el de conjuntos equipotentes, equinumerosos o bien coordenables. Si decimos que un conjunto A es equipotente, equinumeroso o coordinable con otro conjunto, si existe al menos una aplicación F de A en B billetivo. Escribimos entonces A coordinable con B o bien A equipotente con B con esta anotación. Parecido a lo de las relaciones de equivalencia, pero cuidado. Bien, un ejemplo. Consideremos el intervalo abierto de la recta real menos pi medios, pi medios. Y ahora la aplicación F de J en R, dada de esta forma, a cada X le hacemos corresponder la tangente de X. Esa aplicación es una biyección. Es fácil. Bien, gráficamente, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy asignando a cada ángulo entre menos pi medios y pi medios, sin ser ninguno de ellos, ni pi medios, ni menos pi medios, su tangente, que a nivel de línea trigonométrica, como veis, se obtendría de esta forma. Por ejemplo, para este ángulo X, su tangente sería esta línea trigonométrica. Vemos que esta función es inyectiva y sobreyectiva sin mayor dificultad, y, por tanto, se trata de una biyección. Así que puedo decir que J es equipotente a R. Esto es una situación curiosa, puesto que J es un subconjunto propio de R. Es decir, es un subconjunto que no es todo R, sino una parte. Y, sin embargo, existe una biyección, de forma que cada punto de J tiene asignado un único punto de R. Así que, intuitivamente, podríamos pensar que hay tantos puntos en toda la recta como en un trozo de ella. Cosa que es cierto y es una característica propia de los conjuntos infinitos. Pero bien, no avanzo más en este sentido. Ya lo veréis en su momento. De esta definición puedo deducir lo siguiente. Todo el conjunto A es equipotente a sí mismo. ¿Vale? Eso sería una primera deducción. Una segunda es que si A es equipotente a B, entonces B es equipotente a A. Y una tercera sería que si A es equipotente a B y B equipotente a C, entonces A es equipotente a C. Demostrar esto es muy simple. Todo conjunto es equipotente a sí mismo porque la aplicación identidad de un conjunto sobre sí mismo es, obviamente, una biyección. Si un conjunto A es equipotente a otro B, es porque existe una biyección de A en B. Pero eso me permite concluir que su aplicación inversa también existe y es biyectiva y va de B a A. Por lo tanto, B es equipotente a A. Y por último, si A es equipotente a B, existe una biyección entre A y B. Y si B es equipotente a C, existe una biyección entre B y C. Por lo tanto, la composición G de círculo F entre A y C es una composición de biyecciones. Primero actúa F de A a B y luego G de B a C. Y por lo tanto, hay una biyección entre A y C dada por esta composición. Y puedo afirmar entonces que A es equipotente a C. Bueno, esto podría inducirnos a pensar que se trata de una relación de equivalencia. Este concepto define una relación de equivalencia, pero no es así. ¿Por qué digo una relación de equivalencia? Pues puesto que aparece la propiedad reflexiva, la 1, la 2 sería la propiedad simétrica, y la 3 sería la propiedad transitiva. Bien, pues no es así, como digo, debido a que no existe un conjunto de todos los conjuntos en la axiomática que hemos visto de Cermelo-Franck. Por lo tanto, no podríamos pensar en que esto vaya a definir una relación de equivalencia en el conjunto de todos los conjuntos, puesto que ese conjunto no existe. Simplemente tenéis que pensar en estas propiedades como tales, pero no que definen una relación de equivalencia en un conjunto que sabemos que por esa axiomática no existe. Vamos a hablar ahora de conjuntos finitos e infinitos. Se puede enfocar este tema de varias maneras. Una de ellas implica el conocimiento de cómo se fundamentan los números naturales. No vamos a ir por esa vía. Vamos a suponer conocidos los números naturales y sus principales propiedades y vamos a definir un conjunto finito A como aquel que es vacío o que existe una biyección entre una sección inicial de los enteros positivos 1, 2, 3, N y dicho conjunto. En otras palabras, A es finito, si solo sí, A es vacío o A es equipotente con una sección inicial de los enteros positivos. Bien, un conjunto es infinito, si no es finito. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto realmente? Pues quiere decir que un conjunto A es infinito, si es no vacío, y no es posible encontrar una sección inicial de los enteros positivos y una biyección entre A y dicha sección. ¿De acuerdo? Es decir, que no se puede contar, entre comillas, de esta forma. ¿Vale? Si A es un conjunto finito vacío entonces decimos que su cardinal y escribimos de esta manera o bien de esta otra es cero. ¿Vale? ¿Vale? Si A es un conjunto finito no vacío entonces existirá una biyección entre la sección inicial 1, 2, N y A y diremos que el cardinal de A es precisamente N. Es importante considerar sección inicial no una cantidad N de enteros cualesquiera no sino precisamente 1, 2, 3 para poder contar de alguna forma. ¿Vale? Bien esta definición de conjunto finito tiene una serie de propiedades que luego me pueden servir para definir una nueva manera de considerar los conjuntos finitos e infinitos. La primera propiedad que voy a probar es la siguiente. Si A es un conjunto finito entonces no existe ninguna biyección entre A y uno de sus subconjuntos propios. Para probar esto primero supongo que A es igual al vacío. Si A es igual al vacío no hay nada que probar puesto que el único subconjunto propio que tiene es el mismo. ¿Vale? Por lo tanto en este caso está todo cerrado. ¿Qué pasa si A es diferente del vacío? Bien supongamos que existe una biyección G entre A y un subconjunto B propio. es decir incluido en A y diferente de A. ¿Vale? Como A es finito esto significa que voy a encontrar una biyección entre la sección inicial 1, 2, N y A y también encontraría evidentemente una biyección entre A y 1, 2, N ¿Vale? ya hemos visto que eso es inmediato bastaría con darle la inversa a la primera que he encontrado. Bueno ¿esto para qué me serviría? Me serviría para plantear lo siguiente supongamos que esto es el conjunto A que esto es la sección inicial 1, 2, N que tengo una biyección luego que existe una biyección entre A y un subconjunto propio B que he llamado G pues con esto ahora puedo montar una composición que me va a dar un resultado interesante a partir de estas suposiciones. La composición que monto es la siguiente F círculo G F a la menos 1 Si hago F a la menos 1 lo que estoy tomando es la inversa de F es decir una aplicación biyectiva que transforma esta sección inicial en A 1 a 1 y de forma sobreyectiva también ¿vale? Luego si aplico G entonces os daréis cuenta que claro como B es una parte de A también aplicaré la parte que corresponde aquí de B al propio B pero bueno eso es lo de menos en todo caso aplicaré todo esto aquí a B pero ahora si hago F a partir de este conjunto B como esta aplicación es inyectiva eso querrá decir que no voy a tomar todos los elementos sino solamente una parte H propia de M de 1 2 M ¿vale? Repito esto es importante para que os deis cuenta de a donde quiero ir a parar y como puedo resolver este como puedo demostrar este problema con un resultado equivalente F a la menos 1 transforma esta sección inicial en A de forma inyectiva y sobreyectiva luego actúa G y transforma todo A en una parte propia B y luego actúa F y esta parte propia no va a poder transformarla en toda la sección inicial sino en una parte de ella H debido precisamente a que F es inyectiva y sobreyectiva y es evidente ¿verdad? como he tomado una parte que no es todo no lo transformará en todo sino en una parte también así que suponiendo que exista para este conjunto finito A una biyección entre A y una de sus partes o subconjuntos propios eso me llevaría a concluir que también existe una biyección entre esta sección inicial y uno de sus subconjuntos propios así que estas dos cosas son equivalentes si pasa una pasa la otra voy a probar entonces que esto no es posible que no voy a encontrar ninguna biyección en este caso no voy a encontrar ninguna aplicación inyectiva voy a ser más humilde pero claro si no es inyectiva no podrá ser biyectiva ¿bien? así que no voy a encontrar ninguna aplicación inyectiva entre una sección inicial y una parte propia de una sección inicial y eso es lo que voy a probar a continuación lo voy a hacer por reducción al absurdo primero defino un conjunto c el formado por los enteros positivos los naturales vamos tales que existe una biyección h minúscula entre 1,2,n y uno de sus subconjuntos propios ¿vale? ese conjunto lo defino sin mayor problema usando el principio de buena ordenación hallaré un mínimo que voy a llamarle m ese sería el mínimo de c ¿bien? y claro eso quiere decir que existe una aplicación h de 1,2,m en un subconjunto propio b de 1,2,m ¿vale? aquí no va a ser una biyección sino una aplicación inyectiva ¿vale? voy a ser como ya he dicho antes más humilde y voy a pensar que esto simplemente es inyectiva por lo tanto va a existir una aplicación inyectiva h de 1,2,m en uno de sus subconjuntos propios bien ahora voy a suponer que m no pertenece a b o sea que el último de estos elementos no está en b de esa manera ¿qué hago? pues concluyo que b está incluido en 1,2,m menos 1 ¿no? claro piensa que pensemos que en realidad b es un subconjunto de aquí si este elemento no está en ese subconjunto pues todos los elementos de b podrán ser cualquiera de los otros ¿vale? así que b estará incluido en este conjunto pudiéndose incluso igual ¿vale? puesto que al ser subconjunto propio podría ser todo este conjunto ya que no sería el conjunto total bien entonces ¿qué ocurre? pues que si hago h la imagen de 1,2 hasta m-1 claro eso estará incluido en b menos h,m luego esto a su vez está incluido de manera propia en b y b he dicho que está incluido en 1,2 m-1 por lo que hemos hecho aquí de hipótesis resultado la imagen de esta aplicación inyectiva está incluida de manera propia en ese conjunto lo cual quiere decir que h es una aplicación inyectiva entre este conjunto y un subconjunto propio de él ¿vale? ya que es inyectiva va a conservar el 1 a 1 en todas las operaciones si su imagen está incluida aquí pues va a ser una aplicación inyectiva entre esto y su imagen que es una parte propia de este conjunto ¿lo veis? así que eso quería decir que m-1 pertenece a c porque es uno de los enteros positivos que tiene la propiedad de poderse definir una inyección entre 1,2 y ese entero positivo al final y una de sus partes propias pero eso es absurdo porque m era el mínimo de c y este número es más pequeño por lo tanto esto no puede ser m no perteneciente a b no puede ser eso es imposible pero ¿qué pasa entonces si m pertenece a b? ¿vale? bueno pues entonces eso significa que algún h su k da justamente m para k entre 1 y m recordad estoy transformando esto en b si aquí está m pues entonces será imagen de alguno de estos pero un único valor ¿vale? bien podría ser que h de m fuera justamente m mucha casualidad pero podría ser ¿no? no es imposible en ese caso si hacemos h de 1,2 m-1 entonces nos pasará como antes eso estará incluido en b menos la imagen de m que claro como es m será así que a su vez está incluido o es igual a 1,2 m-1 ¿lo veis? el mismo razonamiento que antes la imagen de esta aplicación inyectiva estaría incluida aquí ahora hemos quitado ese original que era esa única imagen luego esa imagen no está ahí y eso a su vez está incluido aquí ¿vale? ¿por qué? bueno obviamente b es si le quitas el elemento m que tiene estará incluido en 1,2 m-1 y no será igual a él por lo tanto tenemos como antes una aplicación inyectiva h de 1,2 m-1 en un subconjunto propio de 1,2 m-1 así que m-1 tendría que pertenecer a c a ese conjunto por lo tanto volvemos a tener una contradicción y no podría ser que h de m fuera igual a m pero si h por ejemplo de un determinado valor por ejemplo pues no sé el mismo k que he puesto aquí fuera m siendo k distinto de m podríamos reordenar me explico imaginad que el que da justamente m es este ¿no? este de aquí pues entonces lo único que hacemos es cambiar mediante una biyección que sería una permutación los elementos de m de esta manera así que tendríamos una permutación y de nuevo al componer h y g tendríamos una aplicación inyectiva que cumpliría que m pertenece a b y que aparte de eso h de m es igual a m con lo cual tendríamos la misma contradicción de antes repito esto es una cosa un poquito sutil pensar que este es el que da m ¿vale? ¿cómo puedo hacer que sea el mismo m? pues simplemente permuto y hago una biyección y luego compongo la biyección con el con la h y entonces tengo la misma situación que en b1 y con lo cual tengo la misma contradicción que tenía en b1 así pues haga lo que haga siempre consigo una contradicción por lo tanto es vacío este conjunto no puedo encontrar ninguna aplicación inyectiva entre el conjunto 1 2n y uno de sus subconjuntos propios para ningún n ¿de acuerdo? y por tanto como es equivalente concluyo que si a es un conjunto finito entonces no existe ninguna biyección entre a y uno de sus subconjuntos propios bien esto me permite definir otro concepto de infinitud y definitud es el siguiente a ver un conjunto a es d de quín finito si no es posible hallar una biyección entre él y uno de sus subconjuntos propios ¿vale? ¿qué pasa con el vacío? a ver por ejemplo si tomamos el vacío es evidente que va a cumplir esto porque realmente como antes no va a tener subconjuntos propios y lo cumple por omisión ¿y qué pasa con los que no son no vacíos? pues que un conjunto será de de quín finito cuando ocurra esto que no vamos a poder encontrar biyecciones entre él y uno de sus subconjuntos propios por lo tanto el teorema de antes el teorema de antes me está diciendo que todo conjunto finito ya sea vacío o no es d de quín finito ¿y qué sería un conjunto de de quín infinito? pues uno donde no se cumpliera esta condición sería aquel no vacío para el que existe al menos una biyección entre él y uno de sus subconjuntos propios ¿vale? bien pero entonces esto también se le puede dar la vuelta y decir que si no es de de quín finito entonces no es finito es decir si es de de quín infinito entonces es infinito ¿de acuerdo? y esto me va a servir para demostrar un resultado muy interesante el conjunto n con el cero sin él que voy a ponerlo con el cero de los naturales es infinito ¿cómo? voy a probar que es de de quín infinito para ello simplemente considero los números pares en ellos incluyo el cero y hago esta aplicación f de n en p de forma que a cada n le hace corresponder 2n y obtengo una aplicación biyectiva eso es fácil la inyección es fácil puesto que si hago f de n igual a f de m querrá decir que 2n es igual a 2m y simplemente dividiendo entre 2 n es igual a m y si ahora considero un par cualquiera pues es evidente que viene de hacer 2n para un determinado n por lo tanto es también sobreyectiva ¿vale? muy bien esto me lleva a decir como ya he visto que el conjunto de los naturales es infinito ese es el primer conjunto infinito que hemos considerado ahora vamos a ver un refinamiento de la comparabilidad a través de la equipotencia recordemos si teníamos dos conjuntos a y b decíamos que a era equipotente a b si existía una aplicación de a en b que era una biyectiva ¿vale? pues ahora diríamos que a es comparable con b en este sentido si existe una aplicación de a en b que es inyectiva ¿lo veis? bueno obviamente obviamente si tuviéramos que a es comparable con b siendo equipotente entonces se daría tanto esta comparación como esta esta se daría por el hecho de que la biyección entre a y b es inyectiva y esta se daría por el hecho de que la inversa de b en a también es inyectiva ¿no? muy bien hay una manera equivalente de conseguir esta comparación y es muy sencilla lo voy a expresar a través de este teorema a es comparable con b en este sentido si y solo si podemos encontrar un subconjunto c de b tal que a es equipotente a c ¿vale? voy a probarlo supongamos que a es comparable a b en este sentido como ya hemos visto habría una aplicación f de a en b que es inyectiva pues bien no tenemos nada más que considerar f de a en f de b para conseguir una biyección y obviamente f de b es un subconjunto c de b y se cumpliría la implicación en este sentido ahora supongamos que existe un conjunto conjunto c de elementos de b de tal manera que a es equipotente a c entonces de aquí se sigue que hay una biyección g entre a y c ¿vale? aquí veis este es el conjunto a este es el conjunto b y este es c así que hay una biyección entre estos dos conjuntos obviamente si extendemos la aplicación en este sentido tenemos una aplicación inyectiva de donde se sigue que a es comparable con b en este sentido bueno lo que quiero decir es que ahora en lugar de pensar en restringir la c pues pensamos en que se aplica sobre b no hay mayor dificultad en entender esto y por tanto se da la implicación en sentido contrario muy bien ya tenemos esto establecido y ahora nos interesa una noción que vamos a relacionar con estos conceptos y es la de conjunto numerable vamos a definirlo hay muchas maneras de definirlo pero vamos a hacerlo de esta forma un conjunto a es numerable si es finito o bien si es equipotente a n al conjunto de los naturales y como ya habéis visto es el primer conjunto infinito que hemos considerado ¿vale? es decir a será numerable en dos posibilidades tendrá dos posibilidades ser finito y por tanto tener un determinado cardinal que será que será o bien cero o bien un número entero positivo o ser infinito y entonces equipotente a n cuyo cardinal se interpreta como alef alef su cero ¿vale? se pone más o menos así es un símbolo del alfabeto hebreo es conveniente tener condiciones equivalentes a la numerabilidad y el siguiente teorema nos va a dar algunas de ellas son equivalentes a el conjunto a mayúscula es numerable b a es menor que n o comparable con n de esta forma o bien a es equipotente a n c a es vacío o existe una aplicación fi de los naturales en a sobre y activa vamos a probar este teorema veamos a implica b suponemos que a es numerable por lo tanto será o bien finito o bien infinito si fuera infinito entonces sería equipotente a n por lo tanto se daría esto y ya está si fuera finito entonces podría ser o vacío o no vacío si fuera vacío podríamos definir una aplicación del vacío en los naturales inyectivo por la sencilla razón de que tal aplicación no se da y por tanto no podemos negar que sea inyectivo vamos que se cumple por omisión la propiedad ¿vale? esta de aquí encontraríamos una biyección entre a y una sección inicial 1,2,n que formaría parte del conjunto de los naturales por lo tanto a sería equipotente a 1,2,n que es una parte de los naturales y como ya hemos visto en el resultado anterior eso querría decir que a es menor que n o bien es comparable con n de esta forma ¿vale? de esa manera a implica b queda ya probado veamos ahora que b implica c si a es igual al vacío ¿vale? entonces no hay nada que probar se daría esta condición y no habría nada que probar ¿vale? así que supongamos que a es diferente del vacío y que a es equipotente a n obviamente si a fuera equipotente a n esto sería inmediato ya que una aplicación entre n y a existiría que sería biyectiva y claro al ser biyectiva sería automáticamente sobreyectiva y eso ya sería inmediato y no habría nada más que probar así que nos queda solamente el caso en el que a es diferente del vacío y es comparable con n de esta forma es decir existe una aplicación f de a n que es inyectiva ¿vale? vamos a aprovechar esta aplicación para definir la aplicación sobreyectiva ¿y cómo lo hacemos? pues como es inyectiva lo que tenemos es que todos los elementos de a se hacen corresponder uno a uno con un determinado con un determinado su conjunto f de a de n ¿vale? bien ahora vamos a definir una aplicación fi de n en a de la siguiente forma cogemos un elemento de a x sub cero ¿vale? ese x sub cero pues obviamente su imagen será f de x sub cero que estará en f de a y ahora fi de n será precisamente ese x sub cero si n no pertenece a f de a es decir si tomamos un natural que no esté en f de a lo que le hacemos corresponder es x sub cero pero a cualquiera de ellos ¿vale? o sea que ya no es inyectiva pero no es lo que me interesa y luego f a la menos uno de n si n pertenece a f de a o sea que si está en f de a lo único que hacemos es que como es inyectiva le damos la vuelta obviamente va a volver a salir x sub cero pero eso no va a tener ningún problema para nosotros porque lo que queremos es que sea sobreyectiva y lo es porque con esta asignación todos los elementos de n se hacen corresponder con un elemento de a y por tanto fi es automáticamente sobreyectiva ¿de acuerdo? eso es interesante porque me permite dar una enumeración me explicaré que eso sería la última parte que me queda por probar que c implica a ¿vale? que c implica a bien pues si a fuera vacío eso obviamente es numerable o si existiera una aplicación fi de n en a que fuera sobreyectiva entonces podríamos escribir así fi de 1 fi de 2 fi de 3 esto es una sucesión si os dais cuenta esto sería a al ser sobreyectiva querría decir que todos los elementos de a tienen algún original cuya imagen es precisamente ese elemento de a o sea que aquí estarían todos los elementos de a obviamente pueden haber elementos repetidos ¿de acuerdo? bien si los quitamos podría ser que a resultara finito y por lo tanto sería numerable y si los quitamos podría resultar que a no fuera finito entonces podríamos hacer una dirección entre n y a simplemente siguiendo a 1 fi de 1 a 2 fi de 2 y si por ejemplo hubiéramos quitado fi de 3 porque fi de 3 y fi de 4 fueran iguales pues pondríamos a 3 fi de 3 y a 4 fi de 5 que a lo mejor es el distinto y este tipo de proceso podríamos repetirlo indefinidamente en lista porque lo que estamos haciendo es comparar elementos según el orden así que si tenemos i menor que j al comparar de 2 en 2 e i y j tienen el mismo valor escogemos simplemente fi de i como representante así que siempre cogemos el más pequeño posible pero como esto no se agota porque es infinito podemos ir enumerando y obtenemos entonces la biyección deseada por tanto concluimos entonces que c implica a y este teorema queda demostrado eso Gracias.